Take me somewhere, I'm like a girl On me, you see my You got something I can Yeah, 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 yeah ¿Quién es él? Él es, él es El que brille sin la chain, BBS Si la calle me reclama, eso es Tengo que acabar con lo que ya empecé Superchef, como Ray Cada vez quedamos menos como en el Fortnite ¿Quieren saber mi caché? Porque cada año que pasa doblamos el price Host down GZAP Tiene encapada la visa Two size, te lo quitan y no avisa Desayuno en Buena Vista, pose de revista Ya es muy tarde pa' colgar los guantes Esto es para siempre, ácido en escaparates No, I'm feelin' like a Spanish tansy Don't write down nothin' The script anthems Yo tengo que salir Si la calle necesita mi tiempo No puedo estar así Porque ya no justifica mi esfuerzo Y ahora no La calle me llama pero ahora no Estoy ocupado en mi habitación Haciendo la mierda que me acerca a Dios Y me acerca a Dios Y me acerca a Dios Y me acerca a Dios Vamos al piso Quiero estar en tu trasero Como el Bisu Estamos en el guero Como Tatus con la cara del Diego Para mi es viejo, para ti nuevo Una modelo me mama el wey En la mañana vestido bien Una bodega que tiene 100 Ya me acostumbré a desobedecer El bien paga mal, el mal paga bien Estoy haciendo lo correcto homie Pocus o macen, le jodan al poli Minando como Oli Get Money Los problemas no se esquivan con Oli Tengo que salir Si la calle necesita mi tiempo No puedo estar así Porque ya no justifica mi esfuerzo Y ahora no La calle me llama pero ahora no Estoy ocupado en mi habitacio Haciendo la mierda que me acerca a Dios 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 ¡Ja, ja, ja!